Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta You know it all, where the feeling is right, you know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right, feeling is right, feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, el sound de la vida Ey, 100 kilos de carne, no hay palmas, wide y breit Trag den Sonnenbrand mit Stolz, deshalb creme ich mich nie ein Ja, der Hummer ist bewaffnet, links ne Kippe, rechts n Bier Leg mein Handtuch auf dein Mädchen, Bruder, nun gehört sie mir Man hat uns Deutsche gleich erkannt Fette Bäuche, kleiner Schwanz Den ganzen Tag am meckern, alles geht uns auf die Eier Nur noch saufen, nur noch feiern, also vamos a la playa Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, el sound de la fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, el sound de la fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, el sound de la fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, el sound de la fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, el sound de la fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, el sound de la fiesta Wann hat uns gleich erkannt? Weil von uns keiner tat Füße pippen an der Bar Ja, die Deutschen sind da B Los 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 Gracias.